La tranquilidad del cacerío La Máquina en el municipio de San Francisco Menéndez fue interrumpida por la violencia. Un aproximado de ocho disparos terminaron con la vida del director José David Rivera Calleja. Está maniatado sobre la identidad de los posibles hechores o en cuanto al número, desconocemos todavía. El hecho se reportó cuando el docente se conducía en una motocicleta, la cual fue abandonada a unos 100 metros, de donde fue asesinado. Junto a él iba su hijo de siete años de edad, quien salió ileso del ataque. Queda claro, a ver si a él lo interceptaron acá donde está la moto o, como usted dice, posiblemente lo interceptaron más a donde está la escena, a donde está el cadáver y los hechores se trajeron la moto y la dejaron abandonada. Al lugar llegaron representantes del Ministerio de Educación, quienes lamentaron el caso. Sí, la verdad que sí es lamentable, es el primer caso de maestro que tenemos en el departamento de Aguachapán. Y es una lástima porque nosotros, con los que nos conocíamos, sabíamos que era un maestro muy bueno, dedicado a sus estudiantes. Aquí estamos, pero sí, efectivamente... Por el momento, el centro educativo permanece vacío. El Ministerio de Educación también recalcó que padres y alumnos recibirán atención psicológica por parte de la institución. Desde Canal 5, Carasucia, para Telenoticias 21, Enrique López.